insisto, grave y delicada, y que tenemos que sacarla nosotros para adelante. No va a venir nadie a sacarnos de esta tolla de ella. Y al decir esto, quiero decir que no van a ser ni un partido ni otro que ya, que se ha acabado el tiempo de jugar infantilmente a las guerras de poder, a obcecarnos en buscar los culpables de la crisis, y yo creo que es el momento de un pueblo maduro de que conozca la realidad bien y actúe en consecuencia para transformar esa realidad, para salir de ella cuanto a. Yo creo que la salida de la crisis no es sólo algo a la que tenga que abordar los gobiernos. Yo creo que lo tienen que abordar los ciudadanos y lo tienen que abordar las empresas. Los ciudadanos lo tienen que abordar porque los ciudadanos españoles, sobre todo los, o una parte de los jóvenes, están bastante mal acostumbrados. Hemos nacido y hemos vivido los últimos 20 o 30 años en un país que la democracia, que con la democracia ha venido también el estado del bienestar. Tenemos servicios públicos extraordinarios en este país. Extraordinarios. Gratuitos. Además del estado del bienestar, han venido las autonomías. Esa cercanía al pueblo ha provocado muchas cosas. En algunos casos la cercanía era el hermano, el primo, el que tenía el político al lado, de donde se han desviado a curafondes. Pero de ahí se han derivado también muchos gastos. Y se han derivado inversiones en infraestructuras, en obras públicas muy diversas, donde no hay campo de fútbol, donde no hay polideportivo, piscinas, cuantas otras cosas que no podíamos imaginar, los que tenemos unos cuantos años que podía haber en tantos sitios. Estamos acostumbrados, además, como hemos salido de la dictadura, pues a demandar derechos. Y nuestros valores han sido a demandar derechos que siempre parecen insuficientes nuestros derechos. Y en este país nadie se ha acordado a hablar de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones. Valores como el mérito, como el esfuerzo, como el sacrificio incluso, como el riesgo, son valores que parecen ajeno a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Porque es una sociedad consentida, una sociedad que ha vivido por encima de sus posibilidades, porque han existido fondos que lo han permitido. Pero es que somos más pobres de la forma de como vivíamos. Es que no somos como hemos vivido. Estamos falseando nuestra propia realidad. Los ciudadanos tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos los tenemos que cambiar en muchas cosas. Lo primero es ser responsables de nosotros mismos. No cuando tenemos un problema que siempre miramos, que tiene que haber alguna autoridad que nos solucione el problema que tenemos. Que llega en algunos casos a hacer demandas ridículas. Demandas ridículas. Se me viene a la cabeza que ayer una concentración de personal que trabajaba en empresas de seguridad en el Paiparco. porque han sido despedidos, porque ya no se necesitan escoltas. Y piden que los empleen. ¿No? A mí me parece una cosa escandalosa. Habría que llamarle a ETA que de nuevo ponga unas cuantas bombas para que sea necesario, ¿no? Parece que es lo que quieren. O si no, que los empleen. ¿Dónde? No es eso innecesario. ¿Cómo se lo va a emplear? ¿Eh? Inventar otra cosa. Hay que cambiar, hay que responsabilizarse. ¿Vienes que yo? Hay que yo lo que sé hacer es que soy guardia de seguridad. O aprendo otra cosa. Ya no es necesario. ¿Qué quiere que me diga? Usted no es maldito y no sabe que las cosas cambian. Pues cambie usted. Y cambies el chip, ¿no? Pero estamos siempre pendientes. Y además, yo creo que también, perdonad porque estoy acusando y no quiero decir que todos los mundos lo sean, ¿no? Y no seamos. Pero también somos, yo creo que somos un país de gorrones, ¿no? De gorrones de lo público. No usamos lo público, abusamos de lo público. Abusamos de las transferencias. Abusamos de los subsidios que nos dan, a veces, sin merecerlo y sin estar en las condiciones objetivas para los que están concebidos. Abusamos de la sanidad, utilizándola mucho más y poniéndonos en la cola de la urgencia porque no tienen un dolorcito aquí. Es decir, actuamos abusando de lo público. Abusamos en la universidad, chavales que no saben lo que les cuesta porque es regalada a la universidad y que repiten un año y otro, etcétera, etcétera, cuando está siendo financiado con el trabajo y con el impuesto de los otros. De verdad, yo creo que los ciudadanos tenemos que cambiarnos. Si no cambian los ciudadanos y no cambian nuestra cultura y nuestra actitud económica, no hay posibilidad de resolución a largo plazo y seriamente y consistentemente de la crisis en que nos encontremos. Más responsabilidad y más esfuerzo y más preparación. Hay que esforzarse más en estar preparados. Hoy día los requerimientos profesionales de cada trabajo son bastante más exigentes que en el pasado. Pero también las empresas tienen que ser cambiantes. En esos años de expansión ha habido negocios que eran hacer dinero rápido porque uno tenía la vista de un solar, lo ponía en marcha, si además tenía alguna relación con el ayuntamiento y algún soplo de algo de recalificación, ya no te quiero ni contar. Y me he ganado el triple de lo que he puesto en nada de riesgo. Muchos negocios fáciles en el entorno, no digo que todos, en el sector de la construcción o sea, mucho menos, pero en el entorno del inmobiliario que ha apartado otros negocios más complejos. Empresarios de empresas que exigían combinar factores de producción mucho más complejos, que exigían más tecnología, más riesgo, más capital, más cabeza. Bien, pues, y además acostumbrados a ganar unas rentabilidades enormes con la inversión. Teníamos unas tasas de retorno elevadísimas. Eso también se ha acabado. Y las empresas ahora tienen que competir, pero saben que tienen que competir cada vez más en un espacio global. Ya competimos para todo con el resto del mundo, para casi todas las cosas. Competimos con el resto del mundo. A excepción de algunos servicios que por ser muy localizados son muy locales, la peluquería de aquí no compite con la peluquería de Baracán, porque nadie va a ir a Baracán o a pelarse, porque sea allí más barato. Pero a excepción de unos cuatro servicios, lo demás, todo se compite en el mundo entero. Y con eso tenemos que estar. Pero bien, lo que tienen que hacer sobre todo son, lo que tenemos que hacer todos, tener un poco de responsabilidad. Y termino hablando de lo que se espera, que siempre se hable. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues bien, el gobierno tiene que hacer muchas cosas. Voy ya terminando, porque creo que me estoy excediendo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ajustar las cuentas públicas. Se nos ha dicho que tenemos que ajustarnos a un déficit del 3% del PIB para el año 2013, y que este año tiene que ser 4,2%, y como el año anterior el déficit se nos fue 2 puntos por encima, pues resulta que el presupuesto de este año tiene que ser 40.000 millones menos que el año anterior. O hay 40.000 millones que se recortan de los gastos o aumentan los impuestos. Ya sabemos todos que el día 30 de diciembre, en el segundo consejo de ministros, el señor Rajoy, bueno, su gobierno no apareció, dijo que lo han hecho una medida de reducción del déficit por valor de 15.000 millones de euros aproximadamente. La mitad en recortes de gastos y la otra mitad en algo inesperado, en aumento de impuestos. Impuestos sobre la renta y el IBI fundamentalmente. 15.000 millones, claro, pero es que hasta los 40.000 millones quedan 25.000 millones. Y en los sucesivos consejos de gobierno, que ha habido posteriormente, que ha habido dos o tres, pues se han hablado de algunas ideas de por dónde pueden venir los recortes, como una lucha contra el fraude, ajustando el gasto de las comunidades autónomas, y algunas otras medidas, pero todavía no se han adoptado. Parece que para adoptarla esos ajustes, que son obviamente políticamente chocantes, a los políticos no les gustan hacer esos ajustes, pues están esperando un momento político más proclime. Y es después de las elecciones andaluzas. Piensan que si hacen ahora lo que deberían de hacer, en términos económicos, a bien que habíamos hecho ya, y nos va a costar a España bastante. Esta espera, que por razones políticas, hasta final de marzo, pues, bueno, si ha contado ahora el ajuste, pues claro, el Partido Socialista y Izquierda Unida, pues azotarán al Partido Popular, porque fíjate la cantidad de ajustes y recortes que nos hacen, ¿no? Y obviamente, pues no quieren hacerla. Quieren empezar a las elecciones andaluzas, y ese es el juego político. Igual hubiese hecho el PSOE, probablemente, no quiero meterme particularmente, pero es el juego político que tiene sus distinuciones. Bien, tiene que ajustar las cuentas públicas, pero además de eso, tiene que hacer una reestructuración del sistema financiero. Ya contaba antes que las autoridades decían que tenían que ocupar con más solventes del mundo, ¿verdad? Y yo creo que a lo menos terminamos creyéndonos en el año 2007, en el año 2008, pero luego empiezan a hacer los llamados test de estrés europeo, y resulta que son los que están peores. Y ellos dicen, no, no, es que lo han hecho mal. Y se hace otro 3 de estrés, y son los que están peores. Y ahora cualquier análisis que se le hace, pues se observa que los bancos españoles tienen bastantes problemas de solvencia. Y ahí tenemos cajas de ahorro, como han caído, ha habido que intervenir a la caja sur, ha habido que intervenir a la caja de Castilla-La Mancha, ha habido que intervenir a la CAMP, y a otras no se ha habido que intervenirla porque se han fusionado. Pero todavía esta historia no ha acabado. Como sabéis, el problema que hay con el sistema financiero es que los bancos no han aflorado los activos de difícil cobro a sus balances. Es decir, que los ponen casi como si los fuesen a cobrar. Tiene un crédito, un promotor, con un solar, ahí entre, al lado del cementerio, que se ha imaginado que eso cuesta, pues, mil millones o quinientos millones, y lo sigue poniendo que eso vale quinientos millones o mil millones, cuando sabemos todos de Rociana que al lado del cementerio no se va a construir los próximos diez años. ¿No? En el supuesto de que el plan general no permitiese, ¿no? Pues no terminan de aflorarlo, y es que el Banco de España y el gobierno de España, pues no han sido muy indefinidos y han llevado una mala política con los bancos. No lo han apremiado suficientemente, y seguimos inquistados con ese problema. Un problema inquistado, el de la reestructuración bancaria, que tiene una trascendencia tremenda, y es que no hay crédito. Eso lo sabemos todos, ¿no? No hay crédito para prácticamente nada, ¿no? Y sin crédito, pues una economía no puede funcionar. Esta es otra cosa inmediata. Y luego tiene que mejorar la competitividad, ¿no? Como os decía, vivimos por encima de nuestras posibilidades, pero no solamente en la crisis. Aquí os pongo también la diferencia de renta, en fin, la diferencia de renta en relación con el gasto. Las líneas verticales hacia abajo nos dicen que esa necesidad de financiación externa, que era enorme a la altura del año 2007, ha ido disminuyendo, pero seguimos necesitando la financiación externa. Para nuestro gasto que realizamos aquí, no tenemos bastante con la renta que nosotros generamos, tenemos que seguir pidiendo prestado en el exterior. Y si nosotros seguimos, no tenemos bastante con nuestra renta, además de que somos unos manes rotos, lo que de ahí se deriva es que nuestra economía es poco competitiva. El problema de nuestra economía es que tenemos poco que vender en el mundo y mucho que comprar en el mundo. Yo os invito a que hagáis un recorrido mental y penséis en lo que hay en el salón de vuestra casa o lo que hay aquí, y veáis los objetos e imaginéis de dónde provienen. Lo que proviene de nuestro entorno cercano es la gluosa, el suelo, el techo y los ladrillos que las sustentan. El resto de lo que pensemos vienen de otro sitio. Nosotros importamos casi todo lo que es cualificado lo tenemos que importar. Y exportamos productos con escaso valor añadido, muy escaso valor añadido. Y además exportamos relativamente poco. Así, y claro, es un país, y claro, es por eso por lo que necesitamos que nos presten, porque queremos seguir viviendo a un nivel que no da, porque queremos seguir comprando el último iPhone que ha salido, queremos salir comprando el último modelo de televisión, ¿verdad? Como lo tienen los alemanes y lo tienen los franceses. Como eso tenemos que comprarlo del exterior, y como aquí no se produce, tenemos que seguir impregnados. Hay un problema, por tanto, de no ajustarse a nuestras posibilidades reales de gasto. Y hay otro problema, de que no somos capaces de producir el iPhone, ni podemos producir el último televisor, ni podemos producir tantas otras cosas que nosotros necesitamos. Y eso, para cambiar eso, hay que hacer muchas cosas. De las que los economistas venimos hablando de hace muchos años, y algunos pensarán que somos tontos, porque es la canción y la música que tenemos siempre, y es lo que le llamamos reformas estructurales. Tenemos que hacer importantes reformas del evento que están presentes en la vida española, en la economía en particular, desde hace mucho, y que es necesario también. Que son difíciles, porque la gente somos reacios a los cambios. Los cambios incómodan a mucha gente, y particularmente a ciertos sectores que pierden privilegio. Pero hay que hacer muchas reformas, y si no hacemos muchas reformas, no recuperaremos la competitividad, ni recuperaremos la posibilidad de un equilibrio entre lo que es fácil, nuestra renta y nuestro gasto. Ya como es tan tarde, solamente las M&M. Y si queréis luego, os digo, desde mi punto de vista, en qué consistiría cada una de esas reformas. La primera es obvia, porque esta ya está, esta que no lo ha hablado de ella, es la reforma del mercado de trabajo. Esa es, estamos con una legislación básicamente franquista, y sé lo que digo, en el mercado de trabajo. En segundo lugar, es la reforma de las administraciones públicas. Hemos creado un tinglado de administraciones públicas desmesurado, excesivo. Administración central, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, fundaciones, agencias, consejos. Una desmesura que se superpone, que no es eficiente, hay que reformar la administración pública. Sanidad. Esto es muy duro. España no puede seguir manteniendo el nivel de sanidad en la gana. Lo siento, yo sé que eso es. A todos nos gustaría, no podemos mantener las prestaciones sanitarias que tenemos ahora mismo con España, que eso hay que pagarla. Y no tenemos dinero para pagar. No hay dinero. Esto es muy reformado. Se está tratando de frenar, es algo muy doloroso, es algo que genera unos efectos en la ciudadanía, hay un rechazo enorme, pero es que la sanidad cuesta mucho dinero, cada vez más. Y no hay dinero para pagar. La educación y la formación, no solo porque también cuesta mucho dinero, y porque no tiene ningún sentido de que la universidad sea prácticamente gratuita para todos los que van a la universidad, que por cierto son casi todos ricos, gente de clase media o clase alta, no hay por qué ser prácticamente gratuita. No sé por qué. Pero no solamente eso, sino la calidad. Los informes PISA, lo que nos están diciendo, es la calidad de la gente que sale de nuestra enseñanza. Habrá que reformarlo. La energía. Tenemos de los sistemas de energía más caros del mundo. De los más caros del mundo. Y la energía es un input, un coste para las empresas, que no son competitivas en algunos casos, por los costes de la energía. Habrá que pensar un poco en eso. El sistema judicial, porque aparte de los problemas estrictamente de la edad democrático, de atención a los derechos humanos, es que es ineficiente, es que es cortoso, es lento, es que dificulta la actividad económica. Es que cualquier empresa o cualquier abogado avispado puede poner una cuña en el mecanismo, en la rueda de funcionamiento de una empresa, llevándola a los tribunales. Y se puede prolongar durante mucho tiempo. Y finalmente el modelo institucional. Yo, obviamente, cuando hablo del modelo institucional estoy hablando del modelo político. Cuando hablo del modelo político, no sé si algo me encontraré aquí, no esperaré que yo vaya a hablar de que tenemos que tener un sistema más autoritario. No es todo lo contrario, mucho más democrático y mucho más profundamente democrático. Pero el problema es que hemos creado una partidocracia. No hemos creado un sistema de democracias, sino una partidocracia. Y la partidocracia está resultando disfuncional para el funcionamiento, para los intereses que le dan. Las empresas políticas, es decir, los partidos políticos, anteponen sus intereses, como es lógico, cualquier empresa, a los intereses colectivos. Y tendríamos que hacer alguna reforma en el sistema democrático, porque aunque no hay ninguno perfecto, el nuestro es muy, muy mejorado. Pero, en fin, mirad lo que dejo aquí para terminar, para nombre. La situación es delicada, pero no es el fin del mundo. Y me permito ponerlo en rojo. No es el fin del mundo, porque en este país, por suerte, a pesar de todas estas cosas, nadie pasa hambre ni nadie va a pasar hambre. No sé, a pesar de eso, mejor sí, ¿no? ¿Eh? Yo creo que pasar hambre, no sé, me voy a decir, pero yo creo que lo que se dice es pasar hambre a poca gente. Yo creo que muy poca gente pasa hambre, ¿no? Y desde luego hay mecanismos de asistencia, de apoyo social para remediar hoy por hoy en casi todos los casos en el que eso se tiene que hacer. Y eso es así porque tenemos 5 millones de parados, algo menos entre ellos, de verdad, sabemos que hay parte de los parados que son reales, ¿no? Pero tenemos 17 millones de personas trabajando. Entonces, que no se nos olvide, hay muchas personas trabajando que generan renta. Y esas personas que generan renta tienen la buena costumbre en muchos casos de apoyar a su entorno. En el extranjero no comprenden por qué no estamos dando tiro por las calles con una tasa de paro como es en Andalucía del 30%. Porque podría en cualquier sitio, en cualquier país estarían matándose unos a otros con esa tasa de paro. Y ello lo que no comprende es que nuestras familias no son como las familias del resto del mundo. Y que para nosotros el apoyo familiar es un elemento fundamental en nuestra cultura y en la estabilidad de nuestro país. Esos 17 millones de personas que trabajan están manteniendo algunos a dos, a tres, a cinco y algunos a 25 personas de su sueldo. Que no viven con todos los lucos pero que en cualquier caso están evitando a que el desastre se sufra más en términos personales. Pero además de eso, este país tampoco es tan desastre. Somos la onceava potencia económica del mundo. Un mundo que tiene 190 millones de países somos los número once. Tampoco estamos mal, ¿no? Tampoco estamos mal. Esto no es un mali. Esto no es el Sahel. Esto no es... Hay que situarse en el contexto de que estamos en el mundo desarrollado y dentro de un país desarrollado. de un país que tiene construidas unas carreteras extraordinarias. Tenemos de las mejores infraestructuras del mundo. En particular tenemos el AVE más largo del mundo. ¿Ven? Como todos... Lo cual constituye una enorme barbaridad. En fin. Pero además de eso tenemos grandes empresas. Tenemos empresas multinacionales extraordinarias. Hoy día algunas de nuestras empresas están entre las mejores del mundo. Telefónica está entre las empresas mejores del mundo de telecomunicaciones. Nuestras grandes constructoras están entre las mejores empresas entre las... Hay... Cuatro me parece entre las diez primeras del mundo. Nosotros tenemos empresas como nuestros bancos como el BQVA o el Santander que también está entre los primeros del mundo. Nosotros tenemos empresas como Aguas de Barcelona que son de las que prestan servicios públicos en más partes del mundo. Nosotros tenemos empresas de textil y confección como es Inditex y compañía es la primera del mundo en su ámbito. Nosotros tenemos grandes activos en este país que podemos aprovechar. Y además algunos de nuestros problemas son problemas que empiezan a versele alguna solución. En particular los déficits públicos son grandes y son problemas pero se están reduciendo. Nuestras empresas tienen dificultades en los mercados exteriores pero está aumentando notablemente la exportación de nuestras empresas. Además yo creo que se empieza a percibir que los agentes económicos y en particular los ciudadanos empezamos a comprender un poco mejor la situación económica y empezamos también a ser más responsables y más celosos en la actualidad y a diferencia de lo que podía ser hace 7 u 8 años yo creo que la mayoría de la población ya es sensible con el derroche del gasto público. Hace 10 años se lo paga el ayuntamiento si se lo paga la uva daba igual. Hoy ya nos vamos dando más cuenta que también en las finanzas públicas están nuestras propias finanzas. En fin son algunos signos que me hacen ser no catastrofistas en el mundo medio. Tenemos un problema un marrón como se dice ahora grandísimo por el lado. Pero bueno no estamos tan mal estamos como estábamos de rico hace 4 años no 6 años 2000 no más años hace 10 años estamos al nivel del año 2002 tampoco estamos tan mal tan mal tan mal tan mal en el año 2002 no. Bueno lo que nos toca es ponernos en pie lo primero es comprender yo creo que comprender esta complejidad de los fenómenos económicos y de que si bien ha habido algunos culpables malísimos yo creo que la mayoría de de los ciudadanos hemos participado en este festín irrefrenable del consumismo sin rentas cuando no hemos entrado en otras cosas y hemos contribuido comprando los pisos cuando nuestra renta no podíamos asegurar nuestra renta a la hipoteca y cuando no cuando nuestro trabajo estaba un poco en el aire y nos hemos metido también en compra de bienes voladeros deudándole etcétera etcétera yo creo que parezco unos menos en buscar los responsables y en un ejercicio comprensible y bueno y tengamos un poco de más conciencia de lo que es complejo que esto es una cosa de bueno y de mal al final a lo mejor yo podría decir algo y a traerme vuestro apoyo si señalo algunos culpables claramente identificables pero es una cosa extraordinariamente compleja y lo que he tratado es transmitir esta complejidad no sé si lo he logrado porque la verdad es difícil hacer accesible una cosa como la que quería contar y nada más gracias por el invito gracias por esta pedagógica conferencia que como no podía ser de otra manera sentocátrica no sé si alguien quisiera preguntarle don Francisco alguna cosita sí bueno le quería preguntar qué parte de culpa tiene la sociedad en la crisis sobre todo a nivel de España ¿qué parte de culpa? de culpa tiene la sociedad en la crisis de España porque para ofrecerme un dato escuché el otro día de que en Sevilla hay tantas personas incapacitadas para el trabajo como después de una guerra civil luego también cuáles son los pecados capitales que han tenido las administraciones ayuntamientos juntas de la justicia y gobierno y por último ¿qué le parece la opinión del ministro Montoro para que los políticos a partir de ahora puedan ser juzgados penalmente cuando impulsan el desilismo? muchas gracias bueno muchas preguntas voy a tratar de responder a todas brevemente yo creo que la sociedad española ha tenido ha tenido culpa en menor medida cada uno de los agentes la han tenido de forma diferente yo creo que lo han tenido pues una responsabilidad muchos inversores inmobiliarios que se han metido en negocios especulativos que iban inducidos a fracaso eso a lo mejor no se veía así en el año 2004 2005 pero han continuado en 2006 2007 cuando ya era votable y también han continuado en el año 2008 yo creo que también han influido pues los bancos que han prestado dinero en una competencia feroz entre ellos por captar clientes y han y han realizado préstamos a personas cuya responsabilidad no estaba asegurada ¿no? yo creo que también lo hemos sido como decía antes muchos consumidores que hemos consumido por encima de nuestras posibilidades endeudándonos y particularmente cuánta gente han comprado pisos con sueldos que prácticamente le daban para la hipoteca y sus puestos de trabajo a veces no eran muy estables y también han sido un poco responsables pero tratándolo han sido responsables por supuesto muy responsables las administraciones públicas y las administraciones públicas han sido muy responsables en todos los niveles todos estaban encantados con el tiempo del crecimiento y con la cantidad de empleo que se generaba pero debían de saber que se estaba generando una burbuja inmobiliaria que tenían que haber pinchado muchos economistas venían hablando perdonarles modestia a uno mismo cuatro años antes de que estallase la burbuja inmobiliaria de lo que se nos venía encima eso lo sabíamos mucha gente de lo que iba a ocurrir pero cuando nosotros en medio de la fiesta del crecimiento y del empleo decíamos que había que levantar el pie del acelerador nos decían que éramos unos agoreros que estábamos estropeando la fiesta yo he tenido la sensación de esos amigos que en una fiesta le dice a otro que va alto de copas no coja el coche y dice ah, qué tío ah, decía eso ahora que os digo lo que estamos pasando pues esa es la sensación que he tenido no nos querían atender y particularmente la administración pública y el gobierno central que tenía que haber pinchado la burbuja inmobiliaria tanto en el último gobierno de Aznar como en el primer gobierno de Zapatero tenía que haber luego Zapatero se ha comportado el gobierno de Zapatero el segundo fatal el no querer darse cuenta de lo que hay en la crisis de adoptar medidas que son absolutamente contradictorias fue un error absolutamente garrafal pero garrafal sí fue también lo del partido popular que en la oposición no ayuda al partido socialista a adoptar las medidas que quiere adoptar en el momento que las tiene que adoptar como es en el mes de mayo del año 2010 y que no le acompañan en algunas medidas que luego sin embargo ha valorado como positiva y ha empezado a adoptarlas cuando las tomamos es decir hay una responsabilidad compartida por muchos sitios por supuesto los especuladores que se han enriquecido del dinero de otros pero yo creo que afecta a muchos y nos afectan a todos los que no hemos hecho bien nuestro trabajo y a todos los que no trasladamos unos valores más positivos y más de futuro en los ámbitos que estamos y pienso particularmente en los enseñantes ¿no? en la cantidad de absentismo en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado esos absentistas esos gorrones a los que antes me he referido todos tenemos responsabilidades porque yo no quiero decir que todo pero mucha gente tiene responsabilidades en este estado de cosas ¿no? las cosas son así en la vida y además tenemos esas responsabilidades por un proceso dialéctico porque cuando uno está inmerso en una sociedad inconsciente termina uno inconsciente tampoco es para lo que yo estoy diciendo para que carguemos con una culpa y vayamos arrastrándonos por las calles ¿no? pero todo lo que no sirve es algo irresponsable creo yo ¿no? en relación con los pecados con los incapacitados bueno yo no sé si eso lo dice porque es una cosa que yo saqué no sé si lo dice porque fue un dato que yo saqué en algo que tuvo mucho escándalo en Sevilla ¿no? porque se me ocurrió calcular el número de incapacitados que había ¿eh? y verlo en comparación con la población y era una locura era una locura era el 5,6% de los efectivos el número de incapacitados ¿no? de incapacitados totales ¿no? era una barbaridad era un número que era propio de la posguerra ¿no? era propio de posguerra ¿qué se llama la atención? porque hay abusos obvios ¿no? todo el mundo sabemos de los abusos que hay ¿eh? con las incapacidades ¿no? y lo saqué porque es un signo más de esa horroría social ¿no? de gente que a lo mejor ha tenido una atención un problema y no puede seguir haciendo lo que hace pero sí puede hacer otra cosa activa pero lo que trata es de sacar lo que le den algo gratuito ¿no? esta es una actitud muy española y bastante común ¿no? ¿eh? para eso es lo que me venía a responder ¿no? y no sé si ya no te he respondido a todos pero lo he intentado hacer me gustaría fuera del tono persallético pero objetivo que he estado manteniendo en la presentación que yo te he hecho que nos ilustrara acerca de dos cuestiones una el porqué en Islandia que es Europa se han dejado caer los bancos y se ha seguido una política totalmente distinta de la que está manteniendo Merkel y la que estamos soportando y otra en relación con otro país que quiere ser europeo que quiere entrar en la Unión Europea como Turquía que está subiendo creo en tasas del 7,5% entonces un poco cómo puede influir de todo eso o está relacionado con la cultura que se está manteniendo desde el punto de vista económico bueno es una pregunta interesante como voy a hacer lo que parece lo de Islandia es porque corréis si me equivoco pero un país con 450.000 habitantes me parece y y una isla y allí en el córne de Europa de Inglaterra nosotros somos 46 millones y pico de habitantes entregados físicamente en Europa al decir esto lo que quiero decir es que el problema de los bancos islanteses que eran unos bancos solamente operaban allí el que caigan no es tan grave aquí cae el BBVA o cae el Banco Santander y lo que crea que está bien situado físicamente está en Europa y que tiene no son subdesarrollados tienen ciertas capacidades técnicas y tienen unos costes en manos de obra que es la cuarta parte de nosotros y como tienen unos costes en manos de obra tan baratos pues hacen lo que nosotros hacíamos en los años 60 en los años 60 emigrábamos por una parte y por otra parte hacíamos aquí aquí llegaron unas instalaciones de coches de multinacionales que venían a aprovechar una mano de obra muy barata nosotros ya tenemos un coste de la mano de obra pues a un nivel medio europeo ya hay ciertas producciones que se marchan de aquí porque van buscando en un mundo globalizado y abierto van buscando costes laborales nosotros ahora yo le quiero hacer una pregunta vamos a ver usted ha dicho que el fondo monetario internacional le presta al banco europeo a razón del 1% los presta los bancos europeos nos lo pasa a nosotros al 2% bueno como está el país yo creo que los trabajadores no tenemos ninguna culpa de nada y los trabajadores y los pequeños empresarios ni los terceros ni los jornaleros ni nada esto es una lacratán canalla que viene de mucho más alto esto es un engaño a todo el pueblo a todos los pueblos de Europa y le explico eso está pero además le explico una cosa si eso es lo que a mi no me entra en la cabeza si por ejemplo nos pasan la pelota del 40% y una familia joven compra un piso se quedan sin el piso cuando no pueden pagar los pierdes los empleos y al mismo tiempo yo conozco personalmente que le han quitado también el piso a sus propios padres eso por una parte y también quiero decirte que como cuando se une un banco que llega a una caja de ahorros en fin infinidades de temas de este ¿por qué tenemos que pagar el dinero de nuestro bolsillo público un dinero público de nosotros ¿por qué tenemos que sacar nosotros las cajas de ahorros y a los bancos después de la canalla muchas gracias por la pregunta o por el comentario ¿no? por la pregunta comentario ¿no? yo creo que tiene bastante razón yo creo que tiene bastante razón el mundo es inculto y eso que está haciendo referencia es absolutamente inculto pero es que el mundo es inculto y el mundo va a seguir siendo inculto luego me voy a ir al problema el mundo va a seguir siendo inculto pero hay cosas que son injustas y bueno lo que tenemos es que provocar que la injusticia vaya a disminuir en el pasado alguien se tropezaba se doblaba con la pierna yo recuerdo aquí en Rociana cuando era niño que veíamos la caja llena de viciados ¿verdad? qué injusto una persona con un tropezón el resto de la vida vaya como viciado gracias a que hemos ido preparando y ha habido un desarrollo sanitario hoy no va no hay tanto deseado que vaya que por un pequeño accidente pues se detenga con cada subida ¿eh? quiero decir con esto que hemos mejorado un poquito en algo de corregir una injusticia pero hay muchísimas injusticias algunas de las cuales son irresolubles en el presente un niño nace en una familia que es un desastre ese niño está condicionado desde su infancia a ser un desastre qué injusticia más grande la de ese niño ¿no? que está condicionado con los padres que lo llevan no es una injusticia tremenda hay tantas injusticias en el mundo que yo no por eso no quiero decir que me parezca bien toda sino lo que yo creo que el proceso civilizatorio de avance de la sociedad es que vamos corrigiendo algunas de esas injusticias y esto es una injusticia es una injusticia que se le ayuda a los bancos y es una injusticia que se ayude con dinero y los demás pero es decir no hay más que ver y si no yo les cuento por qué hay que ayudarlos y me dicen qué es lo que hacemos alternativamente si se le ocurre alguna solución estoy abierto porque comparto la idea de qué es una injusticia ¿no? bueno solamente una cuestión previa el fondo monetario no le da el banco central es el banco central europeo quien le da a los bancos europeos como bancos privados que españoles claro le da dinero y esos bancos lo gastan en lo que quieren y yo ponía el ejemplo que ahora lo están gastando en comprar deuda pública con cual hace un negocio porque la compra deuda pública es un tipo de interés más elevado que el que se lo presta el banco central europeo pero eso lo hace el banco central europeo es decir que le da liquidez a los bancos porque si no con el riesgo de que los bancos quiebran ¿y qué pasaría si quiebra un banco importante? ha quebrado uno importante se desabona la depresión mundial que está en el origen de la profundidad de la crisis ¿qué pasaría si el banco de Santander el primer banco de España quiebra? aquí seguro que algunos tenéis cuenta en el Santander y tendríais que pagar a través del Santander y tendréis vuestra tarjeta de crédito y realizaréis transferencias y tendréis depositados allí vuestros valores vuestros planes de pensiones a otros activos ¿verdad? ¿qué situación os encontráis si el banco de Santander quiebra? sé que se los asegura una parte por el fondo de garantía de depósito pero básicamente generaría una sensación terrible pero si cae el banco de Santander no va a caer la caixa y si cae la caixa no va a caer el BBVA y si cae el BBVA no va a caer el banquier en esa situación de pánico imaginaros vosotros en la calle bueno voy a a la plaza a comprar oye pero déjame dinero no yo no tengo dinero pues sacalo de banco no no si no cuánto está atrasado bueno pues llévate la tarjeta de crédito es que no la teniste la tarjeta de crédito pero eso a nivel doméstico ¿eh? imaginaos a nivel de todas las transacciones de las empresas de todas las transacciones mundiales desgraciadamente necesitamos que existan los bancos los gusten o no los gusten será injusto los bancos públicos no no los bancos públicos han demostrado ser los desastres de la historia han demostrado ser la gran ineficiencia de la historia allí donde han estado sea en la Unión Soviética sea en España o en Cuba cuando ha habido los bancos públicos las ineficiencias han sido tremendas ¿eh? y algunos bolsillos también se han llenado en estos casos no porque tengan uno sueldado sino porque se lo han llevado llegando bancos públicos son las cajas de ahorro de cierto modo que es el único sitio donde están apareciendo los problemas vemos lo que hay en la calle y lo que queda por salir de las cajas que tengamos cercanas ¿eh? y esos son bancos públicos ¿eh? eh no no confío en absoluto en la posibilidad de que nuestro público pueda resolver entonces yo lo que lo que tenemos es que ir arbitrando arbitrando leyes formas de control y sistemas que impidan que estas cosas ocurran ¿no? hay algo hay algo que en el calor de la crisis se debate va a haber algunas cuestiones profundas y una de ellas es que se está empezando a plantear que no debe haber bancos tan grandes que no puedan quebrar porque tiene un banco pequeño todavía pero bancos tan grandes que no puedan quebrar y hay una corriente de dividir los bancos en trocitos que son grandes para que no puedan quebrar también quiero decir otra cosa se le ha ayudado a la banca mucho en España es muy poco no nos equivoquemos en España se han ayudado a la CAAM a Caja Sur y a la caja que se llama no se le ha ayudado ningún banco no se si bueno o es malo pero vaya que aquí se dice que como le hemos dado todo el dinero a los bancos se ha dado muy poquito dinero y han sido no a banco sino a CAAM lo que se han dado por supuesto en un momento de la historia también se han dado yo quería hacer una pregunta a mi agente Carlos le preguntó a usted que la sociedad no es la culpable de lo que estamos pasando y usted por visto ha repartido culpa a todo el mundo y es verdad todo el mundo tiene su parte de culpa pero hay que ver los granos de culpa de cada cuatro porque no dejen a dar a usted el consello que los dirigentes de la banca mundial del banco mundial de la economía de la agencia de calificación y compañía o sea hay bien temas esto de crisis porque usted mismo lo ha desaparecido y entonces ¿por qué no se le vinieron más tiempo? ¿por qué dejaron la tierra? ahora que están las agencias de calificación están sumitas vigilando los países que podían venir ¿qué hacían antes? ¿estaban durmiendo? pues yo creo que la culpa hay que empezar desde arriba para abajo esa es mi primera pregunta la segunda ¿usted qué cree? ¿que es una crisis de sobreproducción o financiera? luego a lo largo de dos mil años por supuesto ha habido dieciocho crisis sistémica esta creo que se va a la diecinueve usted puede explicar lo que es una crisis sistémica otra pregunta ¿era evitable esta crisis? ¿era evitable esta crisis? ¿qué similitud tiene con el año 1929? bien bueno trato de como son muchas preguntas de dar responder rápidamente lo del Fondo Monetario Internacional yo también a veces me lo pregunto ¿por qué no lo adivino? y en este caso además tenemos la suerte de que podemos preguntarse a una persona que no anda muy lejos porque el que era presidente antes de ese momento era el señor Rato que ha sido y sigue siendo valorado como el gran ministro de economía que hemos tenido en España él era el presidente del Fondo Monetario Internacional que luego lo dejó para vergüenza de los españoles por cierto porque el primer cargo internacional de mayor nivel que nunca haya tenido un español saldaba en España pero él y él lo dejó y lo dejó plantas ¿no? sí, yo creo que el Fondo Monetario lo sabía y tenía que haberlo avisado y tenía que haber adoptado medidas y no lo tomaron y es culpable por supuesto mucho más culpable que usted sin lugar a duda que hay personas que son mucho más culpables ¿no? pero yo creo dos cosas una que todos tenemos algo de responsabilidad no, no, no tiene ninguna pero muchos tenemos algo de responsabilidad uno y dos que hablando de quién tiene la responsabilidad lo reglamos a su problema nada no arreglamos lo podemos hablar me parece que es comprensible que queremos saber de dónde vienen nuestros males cuál es la curva de nuestros males pero yo creo que no es la forma de arreglarlo yo creo que lo mejor lo mejor es tratar de comprender bien la situación en la que nos encontramos y hacer propuestas sensatas coherentes y que sean posibles y comportamientos lo siguiente crisis sobre producción no, esta es una crisis de deuda es una crisis de deuda lo que decía al principio la deuda que tenemos es impagable no hay forma de pagar la deuda porque es que la deuda está propuesta a un precio que no era real nos vendieron nos vendieron una nos vendieron un solar con 500.000 euros y realmente pues hoy no vale nada o vale 100.000 euros y igualmente de otras muchas cosas hay deudas que no se pueden resolver entonces es una crisis de deuda más que de crisis crisis sistémica se suele hacer referencia a cuando afecta de una forma amplia si no a todo el planeta una buena parte del planeta cuando son de carácter más o menos mundial evitable la crisis por supuesto pero lo cierto es que el sistema en el que vivimos el sistema capitalista avanza de crisis en crisis desde que existe hay una crisis y con el tiempo aparece otra y con el tiempo aparece otra normalmente después de cada crisis sale fortalecido el sistema sale fortalecido pero parece que son inevitables que haya crisis la anterior importante fue a principios de los 90 y eso dio lugar a que como se nos llevamos muchos años sin crisis hubiese una corriente de pensamiento económico que dijeron que las crisis habían volvido que ya habíamos superado las crisis económicas y hubo una corriente de pensamiento la nueva economía se llamaba fue muy disculpido pero evidentemente sigue habiendo una crisis ahora evitable claro si hubiésemos sabido lo que se nos echaba encima hubiese habido voluntad hubiese habido mecanismos institucionales adecuados para corregirla así lo que pasa es que el mundo es de una complejidad y el mundo económico abismal es insondable la cantidad de relaciones y de factores que son relevantes para lo que nos está pasando en la actualidad ahí está el caso ese de las alas de las mariposas hasta un vuelo de alas de mariposas puede provocar una crisis mundial si inciden y se dan otros factores previo entonces evitable inclusive lo que tenemos es que ir aprendiendo para que no haya otra como esta habrá otra crisis pero que no haya otra como esta por lo menos y espero que eso aprendamos ya las crisis que hemos tenido no son como las anteriores vamos aprendiendo algo del pasado yo quisiera felicitar por la magnífica que nos ha hecho yo tenía mucho interés como se llama la señora esa que se llama la magnífica me gustaría preguntarte si no hay que buscar el culpable y buscar la crítica en nada pero si me gustaría si se ha valorado eso tanto has dicho que lo más importante para salir de donde estamos es para que conocer el problema como sea la realidad de donde estamos si esta realidad si no hubiésemos sabido la condición los ciudadanos las instituciones adecuadamente no ahora que parece ser que estamos enterando a base de un día que en medio de un año o en ocho tal de un déficit que la problemática siempre tenemos cosas en un día en el cajón si se hubiese hablado claro de que está independiente y si hubiese puesto la crisis que me ha solicitado en su posición en qué situación esto se hubiese hecho hace dos años hace dos años cuando empezó el financiero cuando ya había los individuos claro para poderlo ver y movilizar y buscar esos valores en la sociedad ¿cuál sería el escenario que nos encontrarían ahora en la crisis creo que mucho menos y hasta si ha sido medido medido en qué situación nos encontraríamos ahora en diferencia de la que está bien muchas gracias yo creo que si nosotros depende de cuándo se hubiese dicho si lo llegamos a hacer antes de la crisis del año 2003 2004 2005 se pincha la inmobiliaria bastante mejor si lo hubiésemos hecho una vez ya la crisis conocida pongamos el año 2008 cuando Zapatero gana las segundas elecciones y empieza a hacer una política absolutamente equivocada si se hubiese hecho una política correcta yo creo que ahora estaríamos en crisis pero una crisis como la que después está viviendo Francia vértica es decir con perspectiva de crecimiento ya sin problemas de primas de riesgo sin problemas de déficit público abundado y creciente sin problemas de un endeudamiento tan elevado es decir con crisis estaríamos porque estaríamos afectados por Europa y por los errores que se han cometido en Europa también pero con una perspectiva con una perspectiva algo más optimista del futuro sin duda pero hay que ponderarlo tampoco se puede caer si en lugar de Zapatero hubiese habido otro estaríamos ahora en el cielo tampoco que se han cometido que se han cometido en el cielo y que se han cometido en el cielo y que se han cometido para prestar el miedo a los estados no podría evitarse el impacto que se esa prima de riesgo o ese por supuesto que va a dejar que se quede la ventaja con el ciudadano eso es bastible porque al final los fondos de los que manejan el barco central europeo serán fondos de los estados que conforman la región y hay una cuestión también más opinable sobre el mercado de trabajo ¿por qué Lidia creía que debería de ir el mercado de trabajo para sostener en parte el problema de pago el fondo que pretendemos es que trabaje en el barco de un gobierno con el mercado el mercado de trabajo de esas reformas estructurales que se proponen que está en la mente de todos que está en los periodos todos los días y es uno de los primeros pero el mercado de trabajo ¿por qué Lidia según tu opinión debería de ir? Muy bien pues gracias por las consideraciones a la conferencia por la pregunta y en relación con lo primero en relación con lo del barco central europeo no lo puede el banco central europeo podría se puede pensar y en un debate que ha habido podría intervenir directamente comprando deuda pública ¿verdad? por lo cual pues los especuladores con la prima de riesgo pues se darían con la nariz y con ello porque el banco central europeo compra la deuda pública y no hay problema ¿por qué no lo puede? ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? porque legalmente no puede hacer número uno el banco central europeo no está para eso no está en esos estatutos que eso puede hacer vaya está expresamente dicho que no lo puede hacer esa es la primera razón legal pero la segunda razón es por la siguiente claro el banco central europeo puede manejar una determinada cantidad de dinero digamos 500.000 millones está emitiendo deuda pública España Portugal Irlanda Grecia Francia Dinamarca muchos países están emitiendo deuda pública ¿a quién le compra? para todos los bien ¿a quién le compra? no son políticos son unos técnicos los de bancos centroeuropeos no están elegidos ¿a quién le compra? ¿a España? ¿a quién? dirán los italianos ah es que le van a a los italianos ahora le van a comprar la compra más a los italianos compró a mí ¿cómo? ¿cómo actúa? es muy complicado eso eso es muy complicado entonces yo lo que hacen es decir bueno tomar el dinero vosotros a los bancos os doy las facilidades a los bancos comerciales y que sean los bancos que tomen las decisiones a qué deuda atiende ¿eh? yo creo que bueno es una solución de compromiso sin estar legalmente capacitados pues los han metido de esa forma la segunda es en relación con la reforma del mercado de trabajo yo creo que es un asunto que lo tiene está debatido recientemente ¿no? nosotros tenemos nosotros tenemos una legislación laboral que proviene del franquismo esencialmente es una legislación franquista con correcciones pero una legislación franquista este franquismo como todos sabemos era una dictadura y una dictadura paternalista que a los permitía una explotación tremenda de la mano de obra con salarios de miseria para los trabajadores sin derecho a la sindicación y a la libertad de los trabajadores pero con un paternalismo que no se echaba a nada a no ser que fuese un rojo ¿eh? o algo por el estilo pero no se echaba nada ese era el equilibrio te trato mal te doy poco dinero ¿eh? no tienes libertad pero te echo la mano con el ombro y a ti no te va a echar nadie de la empresa ese era el equilibrio llega la democracia impulsada en buena medida por los sindicatos por los trabajadores en este país que son los que más empujaron hacia la democracia ¿no? llega la democracia y los sindicatos que adquieren un enorme relieve dicen hay que reformar el mercado de trabajo derecho de huelga libertad de negociación pero de despido no el paternalismo franquista que sigue que sigue el paternalismo y en eso nos hemos movido esencialmente hasta ahora ha habido reformas en el mercado de trabajo y han introducido pequeñas suavizaciones de ese problema pero básicamente con ese esquema y es un esquema desequilibrado imposible es absolutamente imposible aquí en este país se decía que era más fácil separarse de su cónyuge que separarse de su trabajador ¿no? porque la ley de divorcio llega antes que alguna liberalización en el mercado de trabajo ¿no? luego ha habido algo como una liberalización pero es un proceso muy difícil una empresa pongámonos en el lado de la empresa una empresa es un organismo vivo que tiene que adaptarse a los mercados los mercados son cambiantes cambian la tecnología cambian los muchos de los consumidores cambian hacia donde se dirigen no se puede pensar que siempre va a trabajar con los mismos que estaba trabajando tendrá que adaptar su estructura laboral a las necesidades específicas si estamos en un mercado abierto en el mundo entero si no se le pone a los empresarios se le coge y se le pone como han estado como están cogidos de mano porque no tienen flexibilidad porque no tienen flexibilidad consecuentemente se hace necesaria esa flexibilidad como los empresarios están así cogidos los empresarios cuando han contratado masivamente han contratado temporalmente porque podían despedir pero a los trabajadores fijos difícilmente se despedir y eso ha jugado como un mecanismo de generación de paros particularmente de paros juveniles los ya asentados en puestos con contratos fijos y largos recorridos no hay quien los mueva del sitio donde van a entrar los jóvenes yo cuando veo pancartas de los sindicatos defendiendo a los jóvenes en paro digo pues quitaros las pancartas y te estarías ayudando y cambiar el discurso porque la responsabilidad es vuestra fundamental el paro porque no permite no han permitido la flexibilidad y en el y en el lo diremos que se ha ido un poco la idea que en ese juego ningún gobierno ha sido capaz de enfrentarse a los sindicatos en particular porque los sindicatos son una fuerza que ha cobrado tiene un protagonismo espectacular en nuestro país no hay otro país en el mundo que tenga que tenga un papel tan relevante de los sindicatos y ningún no ha habido gobierno que se haya enfrentado a ellos ni de un color ni de otro y que lo hayan puesto en su sitio yo creo que los sindicatos tienen un papel importantísimo que jugar la vida económica y la vida social no hay un país pero esas son mis ideas no sé si bueno podríamos hablar de esto muchísimo más pero también por la hora que le damos buenas noches buenas noches yo le quería en primer lugar felicitar por la conferencia con la que nos hemos buscado darle también la gracia a la sociedad del casino porque en los tiempos en los que nos estamos haciendo económicamente al menos culturalmente estamos creciendo todos y a la primera pregunta de Carlos la que hemos mirado un poco de su riego y entiendo hasta que a punto éramos responsables yo le quería reivindicar si no tiene usted la percepción de que estamos siendo atacados exteriormente nuestra economía y me baso en dos cosas al principio hemos visto que la crisis económica partía de la subprime en Estados Unidos y de la quiebra del imán casualmente las tres agencias de calificación que están diciendo que esta deuda es triple A o esta empresa buena o esta empresa armada y consecuentemente está encaraciendo nuestra financiación son tres agencias de calificación americanas por un lado yo creo que ahí ellos tienen unos clientes esos clientes pagan y lógicamente yo creo que hay algo que tiene que estar detrás que puede ser que especulativamente nos esté afectando y por otro lado en relación con el tema de los test de estrés yo creo que el sistema financiero hablando de banco y cada orden de España ni era tan bueno antes ni está mal ahora porque hay que tener en cuenta que en los sistemas en los test de estrés por ejemplo nosotros sometemos por motivo de transparencia a ese test al 95% de nuestras entidades mientras en otros países de la Unión Europea el porcentaje es muchísimo menor lo cual no sabemos si son bancos buenos o bancos malos que hay en Reino Unido Francia o cualquier otro país y además nosotros por ejemplo en la nota que sacamos en el test de estrés no se tienen en cuenta las coberturas digamos las provisiones para insolvencia que hacen los bancos y que en otros países no se llevan a cabo muchas gracias que por lo que veo sabe de banco bueno en relación con lo primero con lo de atacados exteriormente yo perdóname que te digan no eres más joven viendo por la libertad que es que yo hace ya mucho tiempo que no creo en el deporte y como no creo en la fuerza del mal pues no lo creo tampoco en el ámbito de la economía normal la economía es una cosa muy abierta y eso que hay unos cuantos por ahí malos que no quieren hacer daño y esas cosas yo creo que son para dormir a los niños y para asustarlos cuando no quieren dormir y esas cosas pero esas cosas no corresponden con la realidad no hay instituciones agencias empresas personas que se alíen y digan le vamos a la fastidia de este país porque le hemos podido manía porque no me lo puedo creer no me lo puedo creer la agencia de calificación si las agencias de calificación se le hiciese caso el ratio de la prima de riesgo sería más beneficioso ahora mismo para España porque date cuenta que ha bajado de A a A a A a a a minúscula o de A a a más a menos ha bajado muy poquito la prima de riesgo ha subido aproximadamente muchísimo más si fuese la agencia si quien determinase nuestros costes de endeudamiento fuese las agencias de rating tendríamos que pagar bastante los bienes de interés de los que pagamos a todos yo creo que las agencias de rating pues le molesta a todo el mundo estamos en Italia creo que lo han ido a esta transporte han ido y han entrado en la sede la policía porque dice que lo están engañando porque en Italia le han bajado la nota le molesta a Sarkozy porque también cuando le baja la nota cualquier gobernante le molesta pero también se lo han bajado a Estados Unidos se lo han bajado a Estados Unidos también la nota estamos en un tiempo no creo yo que sean unos angelitos yo soy consciente de que las agencias de rating han cometido actos absolutamente inmorales pero en cuanto a las calificaciones que están haciendo ahora están haciendo lo que creen pueden estar equivocados pero están haciendo lo que creen y es que estamos en un mundo de muchísima desconfianza que no quiera así que no es nada de extraño que las agencias de rating estén tirando hacia abajo en la calificación le molesta le molesta a Zanateria le molesta a Rajoy que le baje la nota pero le molesta porque parece que eso es un desprestigio para él y es por su culpa y hace que se aventura pero es normal yo creo que lo que está ocurriendo con las agencias de rating es normal lo que debería hacer es surgir más agencias de rating para que haya más competencias entre ellas en cuanto a lo de la banca que no es tan buena ni tan mala hombre yo creo que es mucho más mala ahora que antes yo sí creo que es mucho más mala antes los bancos y las cajas no daban los créditos que han dado en los años 2003, 2004, 2005 2007 eso no lo hacía antes eso no lo hacía ante los riqueros muchísimos menos que llegaba uno por allí oye que me quiero comprar un piso ah estupendamente ah que quiere y no te quiere comprar un coche de camino y yo te iba a casar toma para la boda eso no lo hacía la banca la banca es muy sorprendida mucho es mucho más sorprendida ¿por qué? porque se han metido en una competencia feroz porque desde que se liberó la posibilidad de que las cajas de ahorro podrían abrirse fuera del espacio natural de su comunidad o de su provincia ha habido una enorme competencia por la captación de por la captación de los propósitos y además de la oficina por todas partes y porque los directores de cada oficina pues estaban estimulados incentivados a captar clientes y entonces han captado clientes a veces de manera bastante irresponsable muy responsable no, perdona pero es bastante peor la banca de ahora que la de hace bueno pues nada muchísimas gracias por atender también a todos nuestros socios y personas que han estado aquí yo creo que hemos aprendido muchísimo todos muchísimo de verdad la sociedad la sociedad la sociedad que ha sido la stickers la democracia y el agradecimiento por su conferencia la crisis económica y sus objetivas gracias por establecer los pilares de nuestra sociedad a través de la cultura en el año 2012 la Junta de la Junta muchas gracias muchas gracias Gracias a todos por vuestra asistencia.